Aquí la tiene Vanegas, viene Vanegas, está para cualquiera, pasó Vanegas, ¡vente Vanegas! Mucha felicidad, mucho gusto. Se va a disfrutar por mucho tiempo. Para todos los centrarianos, vamos todavía. Para todas las centrarianas. Esto es para todos los que nos apoyaron, que lo disfruten. Señoras y señores, ¡Final! ¡Final! ¡Patronato campeón de la Copa Argentina!